En la madrugada del día 1 de noviembre del año 1755, Día de Todos los Santos, la bellísima ciudad de Lisboa se despertaba resplandeciente entre brumas, ajena a la catástrofe que se estaba forjando en las profundidades del mar. Desde primeras horas de la mañana, las numerosas iglesias repartidas por la ciudad portuaria se encontraban abarrotadas de fieles raudos por asistir a alguna de las numerosas misas que se oficiaban ese día por el alma de los difuntos. De repente, como si todos los cadáveres hubieran decidido salir a la vez de sus tumbas, comenzó a escucharse un ruido ensordecedor que parecía proceder del inframundo. No pasaron muchos segundos cuando todo comenzó a temblar y moverse ante la creciente sorpresa y terror de sus habitantes, paralizados por una extraña sensación de inestabilidad y mareo que les hacía aferrar los pies a la tierra. Sin esperar un segundo, los edificios comenzaron a frugir y moverse de forma violenta, desencajando los asentamientos de sus estructuras y produciéndose derrumbes en bóvedas y forjados, aplastaron sin piedad a sus moradores. El empedrado de las calles saltó en mil pedazos y en las avenidas se abrieron enormes grietas que parecían proceder de las profundidades del infierno. El caos y la locura se abonió de la ciudad entre gritos y lamentos y aquellos que no quedaron atrapados en sus casas, turnaron por correr hacia espacios abiertos, envueltos en una enorme nube de polvo que se alzó sobre la ciudad. La gran mayoría optó por alejarse hacia el puerto pensando que sus grandes superficies exentas de edificios serían su tabla de salvación. Extrañados en un primer momento al contemplar cómo el mar se alejaba de la costa, no imaginaban que una enorme ola de más de seis metros de altura se dirigía hacia ellos a gran velocidad, imbuida por la fuerza descomunal de diez mil cañones disparados a la vez y destinada a terminar la tarea emprendida por el terremoto. Cuando se estampó contra la ciudad todo quedó reducido a escombros y miles de muertos quedaron esparcidos por las calles en un macabro festín de la naturaleza que se asemejaba al fin del mundo. Y cuando ya pensaban que la muerte había acabado su macabra labor, una oleada de incendios provocados por las velas y las lamparillas de las casas se extendió como la pólvora entre las ruinas de la ciudad, acabando con las esperanzas de aquellos que permanecían atrapados entre las ruinas. Fue el infierno de la tierra. Gracias. 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 Gracias.